Las calas o lirios son finas, su temporada de primavera a otoño para ciudad cálida, se usan en ramos de novia para dar un estilo diferente, un efecto cascada aunque sea pequeño, en decoración de bodas, en un vaso con agua duran tres semanas, así que resisten un día de celebración. Nube o velo de novia, es otra flor muy popular que por lo general es relleno de ramos para que sean más vistosos, gracias a ser tan pequeñas y a su resistencia para durar un día completo frescas. Tulipanes, las flores en jarrón o vaso duran de 6 a 10 días y algo curioso que siguen creciendo así, para que el ramo o la flor cortada duren, hay que evitar ponerlos junto a un refri, a una zona de calor. Gladiolas, huelen rico, muy famosas en arreglos y coronas, en ramos y en decoración de bodas, son elegantes y rectas y duran buen tiempo frescas. Rosas, las favoritas para día de las madres, ramos de boda, arreglos religiosos ya que se mantienen frescas y representan pureza y bondad. Cuna de Moisés o lirio de la paz, otra flor popular que sola o acompañada luz espectacular, se usa más en arreglos que decoración en celebraciones. Anturio, es de las flores más duraderas y fuertes en la planta o cortadas, se mantiene firme, fresca, da elegancia a los arreglos y ramos, va a resistir un lugar cálido o frío en decoración, ramos sin marchitarse. Claveles, los favoritos en decoración, ramos, arreglos, ya que lucen preciosos y se combinan con otras flores pequeñas como nube, tienen un suave aroma. Boca de dragón, detallos rectos con muchas florecitas, que da un efecto de flores rizadas muy bonito, solo evitar ponerla junto a fuentes de calor y frío para que dure más. Orquídeas, se han vuelto populares en ramos cortos y largos para boda, ya sean artificial o natural, porque dan mucha elegancia, son de las flores más finas, elegantes y bellas superando a las rosas. Crisantemos, su forma de bola cuando no han abierto los pétalos, huele bien y es duradera, tiene decenas de pétalos pequeños y finos. Hortencias, no son tan usadas en climas cálidos pero su belleza y muchas flores en grupo la hacen muy valorada y elegante, en clima suave dará flores todo el año y podrás disponer de ella cuando necesites decoración, ramos, en clima frío su temporada es corta pero igual es popular.